6 menores de edad fueron arrastrados la tarde del martes en la quebrada El Garrobo, conocida como El Cañito, en la colonia Costa Rica, al sur de San Salvador. 5 de ellos fueron rescatados, pero uno, identificado como David Valladares, de 12 años, seguía desaparecido hasta la noche del martes. Mandamos un equipo de buscad y rescate, ellos recuperaron 5 niños de entre 14 y 15 años, uno de ellos nombre Ronald Valladares de 15, Roberto Vega de 14, Walter Alberto de 14, Jerry Enrique Guzmán de 14, Raúl Antonio Alemán de 15, y ellos nos confirmaron que el menorcito David Valladares fue arrastrado por la repunta, y a partir de ahí hemos comenzado la búsqueda y rescate de lo que es en toda la quebrada del río. Según informaron, los menores fueron arrastrados por una repunta originada por las lluvias del martes, y fue un niño quien dio el aviso. Venía de ahí el niño llorando y los otros, nos dijo que si le podíamos ayudar, y yo salí corriendo a traer unos lazos y lo pusimos de allá a allá, con un señor que es más grande, y de ahí le paramos un señor y se metió ahí, y le llamó a la ambulancia, que lo ayudaran, ayuden, 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 venía gritando, y en bóxer venía él corriendo sin... ¿Y cuando gritaba qué decías? Y traía golpes, mi hermanito, mi hermanito decía, que él lo había llevado del agua, que otros habían agarrado. A la búsqueda se sumó personal de comandos de salvamento, Cruz Verde, Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM y personas de la comunidad. Antes de las 7 y 30 de la noche, debido a la poca visibilidad en la zona, las labores fueron suspendidas y serán reanudadas la mañana del miércoles. Protección Civil emitió el pasado lunes una advertencia nacional ante las intensas lluvias debido a la formación de la depresión tropical número 2 en la costa caribeña de Honduras. Gracias por ver el video.